Bueno, pues vamos a comenzar Blue 4.0 con un invitado de lujo a esta hora de la noche conectándonos además, Mónica, Mónica, estoy pensando en Mónica que debería estar con nosotros hoy. Sí, también, Milena. Ella también está conectada, ¿no? Ella está conectada también, sí. Por supuesto, Mónica también, por supuesto. A través de los canales digitales de Facebook Live vamos a tener una conversación muy interesante, pero les quiero decir con una persona que es ampliamente conocida desde el mundo de lo jurídico. Tal vez, no, con toda certeza es uno de los mejores abogados que tiene Colombia, que ha sido muy exitoso en el ejercicio empresarial, pero que además sigue incursionando cada vez más en el mundo empresarial, cada vez más con productos que poco tienen que ver con su carrera exitosa como abogado y que más bien sorprenden porque están desde el otro lado, en este caso desde el mundo de las bebidas, de las bebidas de lujo. Lanzó un ron. A mí me llamó muchísimo la atención porque además lo encontraba a través de las redes sociales. Él es muy exitoso además en las redes sociales que se llama ron defensor. O sea, la marca no podría, esta vez diría Mónica, que es la experta en marcas, coincidir mucho mejor con ese perfil desde el mundo de lo jurídico. Se trata de Abelardo de las Prey. Abelardo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, qué placer estar con todos ustedes aquí en Blue. Qué bueno tenerlo de vuelta en este espacio. Ya hemos estado aquí, siempre me divierto mucho, pero ahora que es viernes, pues pega la salsita que están poniendo ahí con un roncito defensor. Ya iba a preguntar yo, usted es fanático del vallenato, pero ¿cómo le va con la salsa romántica? No, a mí me gusta más la salsa que el vallenato. ¿Ah, sí? Ah, mírese. Sé que usted es más vallenatero que el salsero. Para que estemos claros, me encanta la salsa, sobre todo la salsa viejita. Es que esa es la buena, esa es la buena. La de Juan David, sí. Aquí nos gusta esa. Viejitas, pero sabrosas. Eso. Es el eslogan. Oiga, tiene muchas facetas Abelardo usted y una de esas es la de empresario. Usted se debate entre el mundo de lo jurídico, entre los tribunales, entre los juzgados y entre la vida empresarial. ¿Dónde se siente más cómodo? No, por supuesto, haciendo cosas que divierten más. Hacer vino, hacer ron, hacer aceite de oliva. Conexiones de ropa es más, ir a pelear con la gente, no un fiscal, con un juez, con una contraparte. Eso sin duda es así. Pero yo estoy haciendo una transición del mundo del derecho al mundo empresarial, porque a finales de este año me retiro de mi actividad como abogado. La firma que fundé hace más de 20 años sigue vigente con todo el equipo que me acompañó y que me ayudó a llegar al sitial jurídico que hoy tiene la firma y que tengo yo también. Y a ese reconocimiento, eso fue gracias a un equipo, no porque se salió cristiano, el Real Madrid se acabó. En un equipo tan bueno como el nuestro, todo el mundo juega bien. Entonces ahí se va a quedar la firma, yo me voy a encargar de los otros negocios y sobre todo de la compañía Dominio de la Estrella, que es esta compañía que produce el vino Fratellone, que hacemos en mi finca en Italia, en la Toscana, que por cierto se vendió toda la primera edición, venimos con una segunda edición a final de este año. Y nuestro producto estrella que es el ron Defensor, un ron que es arte hecho ron, de la mano de mi gran amigo, hermano y compadre, Silvestre Dangón. Hemos hecho un ron realmente espectacular que espero que todos puedan probar porque Defensor tiene pasión, dedicación y además está elaborado con los métodos tradicionales respetando ese purismo que nos identifica al momento de sacar todos nuestros productos. Bueno, antes de entrar en detalles sobre este producto en especial, usted decía, no, pues que termina siendo como un poco mejor estar en el mundo del emprendimiento que en el mundo del derecho, tal vez lo disfruta más, pero eso no quiere decir que sea fácil, ser emprendedor también es supremamente difícil. Primero, Abelardo, ¿en qué momento decide ser emprendedor? Y justamente, pues, ¿qué ha sido lo difícil de serlo? No, yo he hecho empresa, Ana Milena, desde hace muchos años. De hecho, lo que se logró construir en torno a la firma de la SPIA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados es una empresa de abogados muy organizada. Nosotros tenemos protocolos para todos, tenemos software que nos van informando todos, tenemos divisiones, departamentos, manuales para todos. Es decir, la firma desde siempre ha funcionado como una empresa porque yo le imprimí desde ese primer momento mi visión empresarial. Yo toda la vida he sido empresario. Pero también creo que los seres humanos estamos habilitados para hacer muchas cosas al tiempo y hacerlas bien. Y entonces, yo a veces me creo un tipo de renacimiento y me meto en muchas cosas. Entonces, hago ron, hago vino, litigo, canto, escribo, hago de todo un poco. Porque necesito estar en constante creación. Lo mío es la parte creativa. Y necesito estar evolucionando todo el tiempo y haciendo cosas que enriquezcan el espíritu. Entonces, todos estos retos que, como tú lo has planteado, son muy difíciles porque hacer empresa en Colombia es supremamente complicado. A mí se me vuelven eso, precisamente, retos. Y me pongo a trabajar en eso y lo saco adelante porque lo saco. Así sea lo último que haga. De tal suerte que ya tenemos en el mercado el vino que se nos agotó. El aceite de oliva que también hacemos en Italia, bocato di cardinales. Lanzamos el viernes pasado, hoy, hace una semana, el ron Defensor. La colección de ropa la lancé el 31 de julio de este año. Estoy haciendo un vino blanco pensado para las mujeres. También estoy haciendo un espumoso italiano para llevarlo a Colombia. Y aparte de todo eso, pues estoy abriendo el mercado aquí en los Estados Unidos y en Europa. Porque hay un dato que muy poca gente conoce y es que el segundo país del mundo que más consume ron es Italia. Así, oigan, no tenía ni idea que Italia era un país tan consumidor de ron. Claro, y el crecimiento del ron en Colombia va hacia arriba. En Estados Unidos va hacia arriba y en Europa también. O sea, que usted está entrando en un mercado con un potencial enorme. Yo quiero dar la mirada a esa faceta empresarial. Para nadie es un secreto que usted es muy bueno conquistando las audiencias. Usted en redes sociales es súper activo. Ha logrado estar en la agenda nacional desde su ejercicio como abogado. Y seguramente va a ser lo propio ahora en esta faceta empresarial con productos tan diversos como los que ha mencionado. ¿Cuál es el secreto para uno? No sé en su caso. Pero, por ejemplo, sin ser el mayor experto en vinos y hacer el mejor vino. Sin ser experto en ron, hacer el mejor ron. Lo mismo con el tema de la ropa. ¿Cómo lograr distribuir? No, pero yo me meto en cosas que yo sé. Ok. Es decir, sobre el tema del vino entiendo muy bien ese mundo desde hace muchos años. Hago el vino, pero además me encanta el mundo del vino. Me fascina. Y lo entiendo a la perfección. La moda, pues me rebusco, como pueden ver. La moda, tengo mi baila y tengo mi todo. Hago la tarea. Hago la tarea. Tengo mi sabor con la moda porque me gusta. Yo no consigo la vida. Escúcheme, es que yo he visto unas entrevistas muy buenas con usted. Y hay una anécdota que usted tiene que ha contado. Cuando le dicen, ¿y usted por qué siempre está tan atento de vestir muy bien? De fijarse mucho en la estila. Y usted dice, ¿a qué hay que ayudarse? ¿Cómo es? Uno, uno feíto, hermano, y de pueblo y mal vestido se odió. Hay que ayudarse con la ropita. Entonces, yo entiendo bien el tema de la moda, entiendo bien el tema del vino, conozco muy bien el mundo del ron. Ok. Y estoy haciendo cosas que me gustaría comprar a mí. Estoy llevándole a la gente productos que a mí me gustaría encontrar en el mercado. Hechos con los mejores procedimientos, con los estándares que deben hacerse las cosas. Porque, por ejemplo, mira, el ron defensor. No, es que vamos a hacer la botella y China. No, no, señor. No hay ninguna posibilidad. La botella la hacemos en Italia. Pero es que va letal. No me interesa. Le quiero llevar a la gente lo mejor. No, es que hay unos corchos. No, no. Vamos a poner los mejores, que son alemanes. Los mejores ron, la mejor estafia, la mejor impresión. Mira estas botellas. Diseño exclusivo nuestro, hechas en Italia. Y entonces, yo quiero encontrar este tipo de cosas porque yo consigo la vida a través de la óptica de la estética y de la belleza. Y que a ti te gusten esas cosas, habla bien de tu espíritu, porque en realidad la vida no puede ser comprendida correctamente si no la miras a través de ese lente de la belleza y de la estética. Y yo trato de aproximarme lo que más puedo a eso. Y que todos mis productos sean muy buenos. Entonces, tú no vas a encontrar una chaqueta o una corbata que no esté perfecta. Aprovecho la cuña. Que no esté perfectamente diseñada. Una camisa, un pañuelo, las marquillas bien puestas, todos los detalles de la confección, que el ron esté perfecto. Mira, tengo un procedimiento para empacar el ron, que la gente que empaca nuestro ron no empaca con guantes. Porque yo le dije, no quiero que la botella le llegue al consumidor con las huellas digitales manoseadas. Porque esto es una obra de arte, quiero que llegue. Entonces, las botellas las empacan con guantes para no dejar las huellas digitales aquí. Yo soy un enfermo de los detalles. Y quiero llevarle a la gente productos que me gustaría a mí comprar. A mí no me interesa vender por vender. Esa no es la idea. A mí me interesa vender productos buenos con los que la gente quede feliz y alimenten un poco su espíritu. A propósito de esos productos, Abelardo, usted decía ahora que se enfoca en productos que usted conozca, que usted sepa cómo funcionan. Y por eso hablaba del vino, que sabe mucho de vinos. Y dijo que estaba trabajando en un vino blanco que le gustaran a las mujeres. ¿Y cómo, según usted, nos gusta a las mujeres el vino blanco? Bueno, yo no sé, la pregunta es un poco de doble sentido porque no sé mucho de mujeres. Y eso es lo que vas a preguntar. No, 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 no. No, no, no. De eso también sé. Te voy a explicar por qué. Porque yo soy un defensor de las mujeres y un cultor de las formas, de la inteligencia y de la grandeza de las mujeres. Tengo dos hijas, tengo una hermana, mi madre, por supuesto, y me encanta la visión que las mujeres tienen de las cosas. Y me parece que son seres sensacionales. Son tan sensacionales que pueden ver en nosotros los hombres lo que nosotros mismos no podemos ver. Entonces quiero hacer un vino pensado en las mujeres. ¿Cómo quiero hacer ese vino? Quiero que ese vino sea blanco, pero que su color no sea del todo blanco. Quiero que sea un color ámbar. Quiero que se llame Amores Verdo, un vino pensado en las mujeres, que sea fresco y que sea frutal, que vaya con las comidas y que vaya solo también. Porque nunca encuentras tú productos alcohólicos o etílicos en el mercado, o espirituosos o destilados, o vinos incluso, que tengan la impronta muy pocos productos pensados en las mujeres, con lo que les gustaría a las mujeres. Entonces, por supuesto, me fijo en la experiencia y sé cómo le gusta el vino a mi mujer y a mis socias abogadas y a las esposas de mis amigos, etc. Entonces voy cogiendo toda esa información y trato de embotellarla para llevarle una bebida con personalidad a las mujeres que les guste y que además las divierta. Y en eso es lo que estoy trabajando. Entonces, todo ese trabajo de campo, de mercado, de averiguar dónde está el quiz del asunto, me encanta. Hace parte del trabajo creativo y eso lo disfruto mucho. Eso, Abelardo, es una maestría en análisis del consumidor, ¿no? De un consumidor que hoy tenemos cada vez más exigente y que paga más por los productos. Quiero ir a eso. Aquí hemos tenido unas discusiones con empresarios. Digamos, aquí estuvo Juan Manuel Barrientos, aquí está Jorge Rauch, ¿no? Nos gusta mucho el tema gastronómico. Y siempre, y Mario Hernández también, por ejemplo, y siempre es, ¿cómo determina uno el precio? Digo, ¿cómo dice esto cuesta, no sé, 5 mil dólares, mil dólares? ¿Por qué cuesta eso? ¿Y cómo logra usted decir, vale esto? Y que alguien no le diga, es lo que cuesta eso. Eso depende de muchos factores. Por ejemplo, nosotros entramos con estos rones que cuando estén posicionados pueden costar dos, tres y cuatro veces más. Pero cuando tú entras a abrir mercado tienes que ser competitivo con productos que puedan semejarse al que tú estás sacando, aunque no sea así. Nosotros estamos sacando unos rones que no se han hecho antes en Colombia. Bueno, este es un ron que hacemos en Panamá y terminamos en Colombia. Es un ron que tiene dos nacionalidades, por decirlo de alguna manera. Panameño y colombiano. Porque lo hidratamos con agua colombiana y lo embotellamos en Colombia. Pero ron es esta calidad, con el perdón de toda la competencia, porque yo soy ronero, a mí me gusta un buen ron. Yo prefiero un buen ron a un buen whisky, por ejemplo. Ok. Yo soy igual. Estos rones, estos rones, estos rones, están a un nivel en el que son accesibles todavía mientras la gente conoce la marca. Pero una vez tú posicionas el producto puede ir esos costos increchendo. Digo, cuando Gucci o Gucci abrió la primera tienda de Gucci en Florencia, empezó al mismo precio que todos los marroquineros en Firenze, en Italia. Y a los 10 años, pues, empezó a explotar esa marca Gucci y ya eso es una marca supremamente reconocida. Entonces tú encuentras zapatos que son hechos con el mismo detalle en Florencia, que es una marca que nadie conoce. Y los Gucci que también son hechos en Florencia, pues valen 10, 15, 20, 30 veces más. Es posicionamiento de marca al final del día. Pero tú no puedes hacer un posicionamiento de marca adecuado si no tienes un buen producto. Porque la gente en principio te puede comprar por la pinta de la botella. Porque es bonito el empaque. Pero si no hay un buen producto, no hay recompra. Y aquí lo que interesa es que haya recompra. Aquí lo que importa es que cuando tú pruebes esto, tú dices, coño, de la Spray Silvestre se la sollaron con la botella, con el diseño, con la caja. Pero además, el contenido es fantástico. Es lo que siempre le dije a mi gente en la firma y en todos los negocios. Es importante la forma y el fondo. Esa combinación es importante. Entonces, si tienes un buen producto y está bien adornado, tienes una bomba que sin duda va a ser un éxito. Pero es un trabajo de marca, de posicionamiento, de marketing y de una serie de cosas que hay que ir trabajando para posicionar el producto. Pero sobre todo ahora con una tendencia completamente diferente, que son las redes sociales. Ahora el marketing es completamente diferente. Lo que hace unos años se conocía en la publicidad ha cambiado de manera absoluta por cuenta de las redes sociales. Entonces hay que adaptarse a ese nuevo formato, a esa nueva realidad virtual y trabajar en consecuencia. Pero sin embargo, y sobre todo, debes tener un muy buen producto. Si no, no pasa de ser un boom publicitario y se queda allí. Claro. Si no termina siendo un producto de moda, que también suele haberlos. Es que a mí el tema de la industria de lujo me llama mucho la atención, que es donde usted está incursionando siempre. Porque es un desafío permanente la teoría del valor. Quiero decir, esto no es costos y un porcentaje de utilidad y gano. No, sino que aquí usted pone un precio que va muy alto y cuando viene ese cuestionamiento de ¿y por qué tan caro? Pues porque alguien lo compra. O sea, porque una entrada a un concierto vale 20 millones, porque alguien lo compra. Y hay una cadena de valor. Hay una cadena de valor en un ejercicio financiero en el que entran a jugar muchas cosas. De verdad, la gente se toma el trago y no sabe lo que hay detrás de esto. O sea, nosotros llevamos años trabajando en este proyecto para materializarlo. Es supremamente complejo. Supremamente complejo. En todos los detalles. Y yo como soy tan necio, tan psicorrígido y tan riguroso, pues obviamente el nivel de complejidad se aumentó ostensiblemente en nuestro caso. Pero tengan la certeza de que van a probar. Y si tú te pones a verlo bien, es un producto aspiracional y de lujo, pero a un precio muy asequible. Porque, por ejemplo, esta botella de 12 que ya, esperando que nos conectáramos, me tomé varios tragos. Esta es una botella de 200... Nosotros no. A nosotros nunca nos llegó Abelardo. Pero vamos a comprarla. Coming soon, my dear. Gracias. Esto, por ejemplo, tiene un precio... Esta botella de 12 años tiene un precio de 224.900 pesos. Y la de 18 años, que son tafias de verdad de 18 y de 12, terminadas en barricas de bourbon que yo mismo me fui a comprar a Kentucky, para darle este color, porque este color no tiene caramelo, ni tiene endulzantes artificiales, ni tiene más azúcar que la que se ha producido por cuenta de la caña o de la porción de jugo de caña que hay en este ron. Ahora bien, una vez estos productos estén posicionados, el valor empieza a aumentar, pero eso depende de cómo se maneje toda esa cadena que implica promocionar un producto y posicionar una marca. Abelardo, ¿y dentro de los productos que ya tiene, con cuál le ha ido mejor, con cuál le ha ido bien y con cuál no tanto? Es que yo creo, Ana Milena, que en el mundo de los negocios hay que implementar un método científico que es el ensayo-error. Y eso es muy importante. Entonces tú tienes una baraja de productos que tienen un estudio, pero a veces la venta es distinta. Porque las ventas, al final del día, son unas ciencias ocultas. Hay cosas que pegan, otras que no pegan. Y tú vas nivelando el mercado. Por ejemplo, al principio nosotros salimos con una línea de quesos que hacíamos nosotros. Se vendieron, pero no se vendieron como se vendió el vino, como se vendió el aceite. Entonces dijimos, vamos a concentrarnos en los licores. ¿Retiraron? No, se vendió todo, pero la rotación fue más lenta. La rotación fue más lenta. Entonces tú haces ensayo-error. Pero es interesante. Abelardo de las Pellas también ha hecho ensayo-error, también se ha equivocado y también ha dicho quesos. No, me quedo con Ron. Todo el tiempo hago ensayo-error porque el queso se vendió todo, por ejemplo. Pero entonces mantener el queso era más complejo por las temperaturas y entonces el envío era más complicado. La cadena de valor aumentaba y eso nos quitaba atención para otros productos que como el vino o el Ron produce un mayor margen. Entonces, vamos a hacer un comité, está bien, se hizo un buen ensayo con esto porque yo quería meter un café, quería meter otras cosas y definitivamente vi que lo duro, lo duro es el licor. Entonces, uno hace ensayo-error. Mira, lo del vino fue una locura. Cinco mil botellas de vino vendidas en ocho meses. Un vino de ciento noventa mil pesos. Es el vino más vendido de ese valor en la historia de los vinos en Colombia. Oye, Abelardo, cuando uno... Con dos videos, dos posts. Eso iba a decir. Eso iba a decir. Increíble eso. Yo, eso le iba a decir, hasta dónde el producto, por su calidad, influye en el éxito, que uno dice, sí, cien por ciento, pero hasta dónde también quién esté detrás. Porque yo lo sigo a usted en las redes sociales o nos seguimos en las redes sociales y yo lo veo y usted pone unos temas que siempre suelen llamar la atención de la audiencia, que son interesantes. Y ahí están los productos y yo me imaginaría que ese marketing de alguna manera es el que también influye en eso. Ese marketing, ese marketing ayuda mucho, pero porque la gente sabe que a uno le gustan las cosas buenas y que uno va a hacer una chambonada. O sea, a mí no me interesa vender un ron, un mal ron. A mí me interesa que la gente abra la botella y diga, coño, qué botella, qué empaque y qué clase de ron de la espella se sobró. Silvestre la botó del estadio. A mí no me interesa, no, que baila tan horrible, qué guarapo. Solamente por vender, no, no, no. Entonces el éxito está en hacer cosas estéticamente muy agradables porque está probado científicamente que el 70% de los compradores compra por el empaque. O sea, la presentación fundamental. Fundamental. Entonces nos concentramos en eso, pero además un contenido maravilloso y es allí donde está el éxito, en la recompra del producto. Pero a lo que invito yo a todos los emprendedores a aplicar el método científico, ensayo-error. Y cómo le ha ido con la moda, por ejemplo, con las prendas, se mueve. Claro, el tema de la ropa, el tema de la ropa va muy bien, pero tiene un comportamiento distinto. Porque vender ropa online es distinto a vender licor. La gente quiere tocar la ropa. Medírsela. Medírsela. La ropa está, va muy bien, pero a un ritmo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener unos puntos pequeños en donde la gente pueda tocar y medirse la ropa. Porque el tema de la ropa sigue siendo un misterio para las tiendas digitales. Para las grandes marcas incluso, para las grandes marcas. Pero el tema está en buscar el canal adecuado. Nosotros, por ejemplo, también en el tema del ron, implementamos todo un tema de distribución en donde nosotros no tenemos distribuidor. Nosotros mismos te llevamos el licor a la puerta de tu casa. Entonces, yo no tengo distribuidores que me están cobrando el 30%. Por eso le puedo dar mejor precio a mis clientes. Pero engranar todo eso, tú no te imaginas lo que ha implicado. Para yo llevarte hasta la puerta de tu casa nosotros mismos sin que haya intermediarios. Nuestros licores los vas a conseguir en una semana en las grandes licoreras. Pero ellos no son distribuidores de nosotros. Nosotros les vendemos a ellos y ellos venden. Los distribuidores de la compañía somos nosotros mismos. Y si tú quieres el ron y llamas en Bogotá, por ejemplo, o lo pides en la página, en la tienda virtual www.rondefensor.com, el ron te llega a tu casa en 40, 35 minutos en Bogotá. Y eso lo hacemos nosotros. Entonces, esto es una operación logística, ¿no? O sea, es una empresa logística adentro de una compañía que tiene todos esos productos. Claro. Es una empresa de negocio. Para poder dar buenos precios que les estamos dando, porque en circunstancias normales... Pero si para también tener un margen mejor. Claro, claro. Total. Pero además, si tú quitas a los intermediarios de la mitad, los precios finales para el consumidor son muchos mejores, muchos mejores, y por supuesto para el productor hay un margen de ganancia superior. Pero además, qué bueno que tú puedas establecer un canal con tu propia distribución para asegurar que el producto llegue como es, no la caja arrugada. Entonces, iba con otro envío y le dejaron caer un ajiaco encima por decir una cosa, un ajiaco, una sopa, cualquier vaina, y la botella llegó destruida, el empaque llegó destruido, y toda esa magia que queríamos imprimirle, imprimirle desde el principio el producto se destruye, porque la distribución no es la adecuada. Entonces, hasta... Cuidado. Pero mi mensaje para los emprendedores es que no se desalienten con esas cosas. Hay que hacer y aplicar siempre el método ensayo-error. La vacuna del COVID no llegó a lo que era de la noche a la mañana. 200, 300 mil ensayos para llegar a la que era. Entonces, hay que ensayar, hay que ensayar y hay que insistir para llevar a la mesa los mejores productos con las mejores posibilidades para los consumidores. Eso me parece importante, Alberto, porque de alguna manera lo que pasa en estos países, quiero decir, en América Latina, es que equivocarse se ve mal. O sea, que un empresario se quiebre lo ven mal. Que una persona lanza el producto y de pronto dicen no lo lanzo porque qué van a pensar de mí. Es más, la gente le dice eso no tiene sentido. ¿Cómo lograr cambiar ese paradigma que no existe en Norteamérica? Que no existe en Asia donde le dicen no, equivóquese, que equivocarse es parte del éxito. No, no, no. No, es que tú tienes que contemplar en el presupuesto y en tu estrategia el método ensayo-error. Y el acierto, por supuesto. Pero lo que no puedes es salir a la loca a montar un producto o a inventarte una cosa. Todo esto que hemos hecho nosotros tiene unos estudios cualitativos y cuantitativos. Y cuantitativos de mercado. Todo. Todo. Lo que pasa es que a veces las ventas hay ciencias ocultas. A veces se puede considerar una ciencia oculta y hay veces que no salen como están los estudios, las cosas. Entonces hay que readaptar la estrategia y organizarse. Y te di el ejemplo del queso, por ejemplo. Se vendió todo el queso muy bien, pero implicaba un trabajo triple. Vamos a concentrarnos en esto. Usted decía hace un momento, Abelardo, que hacer empresa en Colombia no es nada fácil. Y es algo que nos dicen los emprendedores y los empresarios que pasan por aquí por Blue 4.0. Y eso que usted es abogado, porque tal vez uno de los temas que más se les complica a los emprendedores o donde más desconocimiento hay es en los temas jurídicos. que para usted, ¿qué ha sido difícil? No, el tema jurídico es supremamente complejo por todo lo que tiene que ver con registro, por todo lo que tiene que ver con licencia. Claro, pero por eso digo, y eso que usted es abogado. Es decir, usted ese tema ha chuleado. Ustedes se acuerdan, Sábado Felices, cuando llegaba el señor a hacer un trámite que lo mandaba en una oficina a otra y tal, ¿no? Con una chiva. Es el día a día de nuestros emprendedores. Hay que tener un equipo jurídico para eso afortunadamente porque yo tengo una firma de abogados y eso ayuda porque había toda una batería de abogados detrás del tema impulsándolo y trabajándole todos los días. Es fácil porque te piden un papel. Las condiciones cambian, por ejemplo, para departamentalizar los licores porque lo que se vende en Antioquia hay que estampillarlo en Antioquia, lo que se vende en Atlántico hay que estampillarlo en Atlántico. Es decir, no hay una estampilla común sino que tiene que ser por departamento. Entonces, cada departamento hace una exigencia diferente no, no, no. Eso es un galimatías jurídico como usted nos alcanza a imaginar. Pero bueno, yo por eso digo que el que hace empresa en Colombia hace lo que sea en cualquier lado y para nosotros esto es un laboratorio. Colombia es un laboratorio. porque en realidad la visión está en montar y dejar establecidos todos nuestros productos y nuestra compañía en Colombia pero con la visión de expandernos hacia los Estados Unidos y Europa. Y además con un tema de posicionamiento de marca. Si tú logras posicionar una marca aquí en los Estados Unidos o sea, a mí en cinco o seis años a mí a Silvestre puede a mí en cinco o seis años puede llegar uno de los grandes y decirme a Silvestre y a mí, miren, ya no cojan este cheque por su marca y aquí les dejo el cheque. Claro, de acuerdo. Eso le iba a decir, Abelardo, esto es empresa colombiana abriéndose en Estados Unidos porque usted reside en la Florida o es una empresa americana con colombianos que están abriendo al resto del mundo. No, no, no. Es una empresa colombiana es una empresa colombiana barranquillera para ser más puntuales porque la empresa fue fundada en Barranquilla tiene su sede principal en Barranquilla se llama Dominio de la Estrella y en esa compañía como les dije se hace el vino Fratellone que es nuestro vino el ron defensor nuestro aceite de oliva y próximamente el vino blanco pensado en las mujeres y el espumoso que queremos también producir en Italia y llevarlo hasta Colombia. Aquí la experta en vino es Ana Milena, Abelardo. Ana Milena es la experta en vino si le gusta el vino. Por eso le preguntaba porque yo decía pero ¿cuál es la diferencia? A mí me gusta. El vino blanco que a usted le gusta a mí también me gusta pero por eso quería los detalles. No, pero yo prefiero el vino si tú me dices vino yo prefiero el vino tinto. Ah, no, a mí también me gusta el vino tinto. Depende. De cada 10 mujeres a 7 le gusta más el vino blanco. Ok. Bueno, entonces yo soy la excepción. Usted está en el margen de error en la minoría. No, no, porque todo esto tiene todo esto como les digo tiene estudios. Entonces con respecto yo me apoyé mucho en el método científico estudios cualitativos cuantitativos ¿qué bebidas están creciendo en Colombia? Por ejemplo el ron está creciendo mucho en Colombia el tequila el consumo de vino está creciendo en Colombia. Pasamos de ser un país cervecero, ¿no? Un poco más sofisticado. No, pasamos de la chicha a la cerveza de la cerveza al aguardiente y ya estamos en franca evolución etílica. Entonces de usted no podemos esperar una botella de vino una buena botella de vino pero un precio más fácil para la gente, ¿no? No, lo que pasa es que Ana Milena un vino de 40 dólares es un vino que no es un vino inalcanzable. Ahora ¿qué pasa con Colombia? Los impuestos son altísimos es decir gran parte de ese precio final corresponde a la exagerada carga impositiva que tienen estos productos en Colombia que es una locura que no existen esa cantidad de impuestos aquí en Estados Unidos por ejemplo yo podría vender mucho más barato el vino porque perdón que se me fue aquí la pero creo que estoy acá ahí lo estamos escuchando perfecto sí, perfecto no pasa nada se me fue la batería por acá en estos audífonos pero aquí los escucho entonces nosotros podríamos vender el vino a un mejor precio pero los impuestos no dejan es que lo de Colombia es impresionante lo de Colombia es impresionante en cuanto a carga impositiva pero créeme ese vino la gente que lo ha probado no te imaginas cómo fue la recompra porque es un vino que es 70% Sanchovese que es la cepa predominante en la toscana italiana con un 30% Merlot entonces ese ímpetu de la acidez del Sanchovese es equilibrado por la madurez y la bacanería del Merlot que bueno menos ácido y exacto es una acidez balanceada es de los míos es súper balanceada porque bueno es que es un vino además mira todo el trabajo que tiene esto Ana Milena yo me siento con el enólogo bájale súbele métele tal hasta que queda como me gusta a mí no es que yo sea el gurú del vino pero a mucha gente no le gusta la acidez en el vino entonces hay que buscar una acidez media un vino que sea frutal pero que no sea empalagoso que termine siendo muy dulce un vino que tenga largura también que tenga cuerpo pero que sea fino al tiempo y si y si metes ese vino en unas barricas de roble francés de primer uso tú terminas ese vino de la mejor manera entonces todos nuestros productos están hechos con un nivel de detalle que te lo dio con la mano en el corazón es decir si nosotros cobráramos por todo ese detalle nuestros productos tendrían que valer 10, 15 veces más de lo que valen porque están hechos con tanta pasión con tanta rigurosidad con tanto profesionalismo y sobre todo con la forma en las cosas ron con sabor que no se le ocurrió tequila tequila de limón pero que es esa monstruosidad o sea sin ánimo de criticar a nadie pero las cosas hay que las cosas hay que disfrutarlas como han sido concebidas no entonces no vino terminado en algún invento que se le ocurrió a alguien y entonces el vino tiene otra tonalidad no pero por favor porque se ponen inventadas si eso hay un método de 6.000 años de tradición no se ponen a inventar esos ataques de originalidad no funcionan y lo que estamos haciendo nosotros por ejemplo con Ron Defensor que parte de la narrativa esa es uniendo lo mejor del Caribe y el Mediterráneo y por ahí salieron algunos de mis odiadores pero que tiene que ver el Ron con el Mediterráneo ese es el problema de la ignorancia y la desinformación a América trae la caña de azúcar la traen los europeos ah si es cierto la traían hay todo un museo en Dominicana uno puede ver todo un museo les cuentan la historia y la traían de Guinea entonces la siembran acá en este lado en el Nuevo Mundo y nuestros indios empiezan a hacer un guarapo de esa caña que fermentaban y llegó un genio europeo y dijo oye este guarapo es una cosa pero que tal esto si lo destilamos y nació el Ron entonces es la fusión del Caribe con el Mediterráneo es la fusión en una botella por ejemplo en el caso nuestro en donde tenemos una botella que es hecha en Italia diseñada por nosotros por nuestro equipo creativo con un Ron de tafias panameñas terminado en Colombia envasado en Colombia con un corcho alemán no porque es que las botellas chinas y los corchos son más baratos no me interesa a mí me interesan los productos que tengan narrativa que tengan historia story telling como dicen los gringos y hay un consumidor que paga por eso indudablemente yo pago por eso a mí no me gustan las cosas que no tienen tradición que no tienen historia que no tienen cuentos cuando tú hablas de una marca reconocida a propósito de las marcas como ustedes lo mencionaban hace poco una marca no es solamente la marca es toda una historia detrás es todo un trabajo es haber construido nombres e imperios de la nada entonces esto tiene un trabajo y hay que hacerlo bien porque a mí insisto no me interesa vender productos por vender a mí me interesa que la gente disfrute que sientan gozo cuando adquieren nuestros productos con la salvedad que están hechos de la mejor manera pregunta colombianísima no dan guayabo si da guayabo que me demanden bueno fue que me tomé una botella de ron defensor y luego me tomé otra cosa gane esa demanda gane esa demanda y de las prían y de las prían no defienden no pero gane esa demanda tengo que hacer las excepciones legales el caso porque no es que hay un tipo que se tomó dos botellas de ron defensor y después dos cajas de cerveza noció y le dio un guayabo que no se ha levantado hay un problema hay un problema con ron defensor es un poco aristocrático a él no le gusta mezclarse con nadie ok entonces él es maravilloso los licores los licor no porque esto no es un licor los espirituosos los licores son los licores hacen con frutas y con alcohol esto es una bebida espirituosa o un destilado esto no es un licor abelardo dicen por ahí los buenos licores se parecen al dueño si pero además tú sabes una cosa que los buenos espirituosos las buenas bebidas las buenas bebidas alcohólicas son muy aristocráticas no se pueden mezclar con nada claro no pero imagínense invertir imagínense Ana Milena se saca 200 dólares para comprarse una buena botella para mezclarla con pues otra cosa que no 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 es que nunca se debería mezclar 200 dólares esto vale 299 mil pesitos colombianos la de 18 y la de 12 vale 224 mil 900 abelardo usted está democratizando el acceso al producto pues es que tú sabes una cosa al final hermano el problema no es de dinero yo tengo clientes millonarios que tienen pésimo gusto ok el tema del buen gusto no tiene nada que ver con el dinero yo se lo digo a la gente mira tú no tienes que tú no tienes que ir a las tiendas más costosas para estar bien vestido tú tienes que tener gusto para vestirte y puedes estar vestido con cosas que no sean de marca claro saber buscar ¿no? puedes 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 comer mejor que la dieta tradicional gastando menos dinero si sabes de gastronomía y si sabes de licores entonces ese cuento de que el buen gusto nada no tiene nada que ver con el dinero o sea el estilo es una manera de ver la vida de disfrutar la vida de vivirla con pasión e intensidad y eso es lo que queremos con mi brother Silvestre Dangón transmitir con este maravilloso ron que es arte hecho ron miren esto es un elixir de los dioses y queda clarísimo además con la pasión con lo que usted le cuenta que es además la característica suya Abelardo de la Espliella le quiero agradecer por abrirnos este espacio por hacer esta clase Ana Milena de emprendimiento cuando uno escucha a los empresarios o los emprendedores contar sus historias usted aprende y esto es una verdadera clase de emprendimiento siempre Abelardo Guayao estoy listo un abrazo especial para todos esta es su casa siempre bienvenido ustedes gracias a quienes nos acompañaron en este Facebook Live seguimos aquí en Blu Radio ya regresamos con Blu 4.0 Blu la alternativa Blu